Hola a todos mis alumnos, pues aquí estamos ya desarrollando el video número 8 y en este video vamos a ver lo que es la utilización del artículo A y AN en las palabras que utilizamos en ocasiones en las oraciones aquí tengo una tabla donde viene un verbo, un artículo y un sujeto bien, algunos ejemplos y voy a leerlos y te voy a ir explicando algunas cosas del uso de A y AN vamos a comenzar, dice I want a dog, que quiere decir quiero un perro I want a dog, un perro, I'm a teacher, I'm a teacher, I want an apple, I want an apple, I need an umbrella, I need an umbrella, a chair, a girl ok, bueno aquí dice quiero un perro, soy un maestro, quiero una manzana, necesito una sombrilla aquí dice una silla y una chica ok, hay una característica para usar A y AN como artículos antes de un sujeto y esto es sencillo viendo con qué letra inicia la palabra siguiente del artículo que es el sujeto en este caso si iniciamos con una consonante el artículo debe ser A y si iniciamos con una vocal el artículo debe de ser A N si, aquí dos ejemplos nos indican que apple, manzana inicia con A por eso dice an apple I want an apple y aquí en el caso de sombrilla inicia con la letra U se pronuncia umbrella y dice I need an umbrella ok, por eso inicia con A N es consonante con inicio de vocal consonante con inicio de vocal y para los ejemplos de A pues dice a dog, un perro vocal, consonante vocal, consonante a chair, vocal, consonante a girl, vocal, consonante se dan cuenta el uso de el artículo A y AN es muy fácil solamente tienes que ver que el sujeto inicie con una consonante para usar A o con una vocal para usar AN ok y aquí algunos ejemplos de usos de A y AN esto es en profesiones y en listados en profesiones aquí dice I'm a wrestler que significa soy un luchador estoy hablando de del deporte de la lucha libre aquí el siguiente ejemplo dice Mary is a secretary y en español significa Mary es una secretaria el último ejemplo para profesiones tenemos como Luis is an architect y su significado es Luis es un arquitecto también para el uso en cuanto a listados podemos ver que en esos dos ejemplos y dice in my backpack I have a jacket a shirt and a watch que significa en mi mochila tengo una chamarra un short y un reloj in my backpack I have a jacket a shirt and a watch y el último ejemplo dice I have a bird a spider and a horse y su significado es tengo un pájaro una araña y un caballo también quiero comentarte que aquí en el artículo hay hay al menos dos excepciones y aquí lo pongo en esta estrella anunciando con color amarillo que es importante ¿sí? y son las palabras a house y an hour que dice una casa y una hora si las dos palabras inician con la h que es una consonante ¿por qué hora se escribe an hour? y esto es por lo siguiente esto es por la pronunciación de casa y por la pronunciación de hora si decimos house prácticamente la pronunciación se denota que inicia con j y j es una consonante por eso inicia aquí con a voy a repetirlo a house y vemos que house prácticamente estamos pronunciando la letra j y es una consonante por eso iniciamos con el artículo a y hora dice una hora an hour se pronuncia ahora se pronuncia hour hour y dice an hour obviamente estamos iniciando con una letra a y por lo tanto el artículo que se utiliza es an porque se cumple la regla de que es una consonante con la letra de la del sujeto en este caso sería hour iniciaría con la a y estos son las dos excepciones que podemos encontrar para aplicar el artículo a y an lo repito a house y an hour pues bien este compañeros es muy importante que estudien todo esto es importante que lo conozcan para cuando lo trabajemos en el salón de clase no estemos regresando a situaciones que ya hemos visto te recomiendo también que escribas tu nombre tu grupo en los comentarios para que pueda yo contarte tu participación nos vemos en el siguiente video